Las pelas tan un milón luz y meden, un maguino no viaja a Karimira Lúquim un lausle no nabasa pa' simpáimla, vay so' reje pa' mi gobek no'n po' Las pelas tan un milón luz y meden, un maguino no viaja a Karimira Lúquim un lausle no nabasa pa' simpáimla, vay so' reje pa' mi gobek no'n po' Kapungusin twenty-six nambika, un maguino no viaja a Karimira Las pelas tan un milón luz y meden, un maguino no viaja a Karimira Y el srapa' Su lume de picarimigo, y rapindaz na me lome de enta' Un maguino no viaja a Karimira Un maguino no viaja a Karimira Su lume de picarimigo, y rapindaz na me lome de enta' Un maguino no viaja a Karimira Su lume de picarimigo, y rapindaz na me lome de enta' Música Su lume de picarimigo, y rapindaz na me lome de enta' Que la pinta es la melomé de enta Por manguelón pico sol y cingada Solo ver detrás de manguem mi ca Luz y molay no me disorre Por mi cambie conmó Solo ver detrás de manguem mi ca Que la pinta es la melomé de enta Por manguelón pico sol y cingada Solo ver detrás de manguem mi ca Luz y molay no me disorre Por mi cambie conmó Luz y molay no me disorre Por mi cambie conmó Luz y molay no me disorre Por mi cambie conmó No